¡Sí! ¡Mirá! ¡Ay! Estaba atendiendo la tortillita. La acabo de dar vuelta. La di vuelta recién y la vamos a traer. Calentita, calentita. Muchas gracias. Muchas gracias, mi vida. ¿Qué hago yo con una flor? No, va a ser un absurdo. Me encantó su preparación sin carne, querido. Parrillada de vegetales increíbles con un arroz colorado. Usted se pasó, se pasó de listo, de vivo y de piola. Pero, aparte, cocinó riquísimo, querido. ¿Y usted qué puedo decir? Una descocada. ¡Cocado! ¡Coquito! Buenísima, buenísima. ¿Sabe una cosa? Mañana, las recetas de la gente. ¡Sí! La receta de la gente. Vos vas a llamar y vos vas a elegir un plato. Y el ganador lo vamos a hacer acá y en vivo y en directo. Y aparte está María Emilia Macei. Viene María Emilia Macei porque mañana platos que ayudan para combatir el frío, pero saludables. O sea, no te lo podés perder. Rico, imperdible, no lo podés creer. Va a ser maravilloso, como siempre. 11 y media de la mañana. Tu cita en Cocinos Argentinos. ¡Chao! ¡Gracias, Santiago! ¡Juanito, Jimmy! Se va como la vida se va. Y no vuelve más. Se va. Se va como la vida se va. Se va como la vida se va. Y no vuelve más.